Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar información 100% oficial acerca de todas las recompensas de duelo de escuadras clasificatoria ya que próximamente va a estar reiniciando la temporada Actualmente esta información ya la podemos ver dentro del juego para ello le vamos a dar click aquí donde dice FF Vamos a poder visualizar este apartado que dice Rango le vamos a dar click y nos estaría redirigiendo esta interfaz Nos vamos a estar enfocando en el duelo de escuadras clasificatoria que de hecho estamos en la temporada número 19 Va a estar llegando próximamente la temporada 20 y de hecho para ser más exactos esta temporada va a estar reiniciando el día 1 de agosto Así que tener en cuenta eso ya que si algunos de ustedes aún no han subido de rango todavía tienen tiempo para poder subir De hecho yo en esta cuenta como no la suelo usar no he subido de rango como visualizarlo por ahí Sin embargo junto con ello recordarles que actualmente también tenemos por aquí disponible algunas recompensas como en el rango de plata nos van a estar dando este fondo En el rango de oro 1 también nos están dando este fondo junto con ello en el rango de oro 3 nos estarían dando una USP dorada Que de hecho para la temporada número 20 también ya les tengo la información de cuál va a ser la próxima arma dorada En un momento se las voy a estar mostrando En el rango de platino nos están dando un fondo junto con ello en el rango de diamante 1 también nos están dando un fondo Y ya finalmente en el rango de heroico también nos están dando por aquí una camiseta para personaje masculino Y junto con ello esta cajita la cual contiene por cierto tanto el emote exclusivo por 60 días consecutivos Y junto con ello un fondo y un banner como pueden visualizarlo por ahí perdón un banner y un icono como pueden visualizarlo por ahí Y ya finalmente si llegas al rango de gran maestro también te van a estar dando esta cajita Y junto con ello el fondo del rango de gran maestro o maestro perdón si no me estoy equivocando como van a poder visualizarlo Y también recordarles que nos están dando este emote siempre y cuando esté llegando a ese rango claro está Para las personas que me pregunten oye senpai ya que rango me estarían bajando actualmente esa información Ustedes mismos la pueden visualizar aquí donde se muestra este símbolo de pregunta Vamos a darle click rápidamente y nos estaría redirigiendo a esta interfaz en la cual vamos a poder visualizar este apartado Vamos a dirigirnos donde dice temporadas vamos a darle click rápidamente Y por aquí nos muestra el modo de juego BR clasificatoria no nos vamos a estar enfocando en ello Vamos a tener que deslizar hacia la parte de abajo Vamos a deslizar y vamos a provincializar el modo de juego duelo de escuadra clasificatoria Que en este caso claro está que si tú estás por ejemplo en el rango de plata 3 vas a estar bajando a plata 3 WTF efectivamente de esa manera estaría funcionando Sin embargo junto con ello vamos a poder visualizar ok creo que esos son para los rangos bajos Van a estar pues prácticamente quedándose en el mismo rango Pero en este caso si ya eres un rango oro 4 si no me estoy equivocando te van a estar bajando a oro 1 como pueden visualizarlo por ahí Junto con ello si deslizamos más abajo vamos a poder visualizar que para las personas que estén en el rango platino 3 los van a estar bajando a oro 2 Junto con ello para los diamante 4 los van a estar bajando a platino 2 y también tenemos para el rango heroico Si tú eres una de las personas que ya tiene el rango heroico te van a estar bajando por ejemplo si tienes de 0 estrellas a 9 te van a estar bajando a platino 3 Pero si eres un heroico con 40 o 50 estrellas pues no te estarían bajando a platino 3 sino que te estarían bajando a diamante 1 como pueden visualizarlo Esto es de acuerdo a las estrellas que ustedes tengan en este caso para los maestros que tengan desde 0 a 17 estrellas Los van a estar bajando a diamante 2 como pueden visualizarlo Y si tú eres uno de los jugadores muy viciosos que está en el rango de maestro 73 estrellas WTF Vas a poder visualizar que te estarían bajando a diamante 4 como van a poder ver la información Así que pues por aquí ustedes mismos pueden visualizar a que rango los van a estar bajando en este apartado de temporadas de duelo de escuadras clasificatoria Así que tomar muy importante esta información Junto con ello les voy a pasar a mostrar rápidamente los premios que vamos a tener disponible para este reinicio de temporada Ya que actualmente me he encargado de buscarles esa información dentro de los archivos del juego Y si amigos tenemos el fondo de duelo de escuadras clasificatoria rango plata temporada número 20 Que ese sería el diseño para los que lleguen al rango de plata Si llegas al rango de oro te van a estar dando este de color dorado Y junto con ello para los que lleguen a platino les van a estar dando este de color azul Ya por otro lado para los que lleguen al rango de diamante les estarían dando este de color moradito Para los que lleguen al rango de heroico les van a estar dando este rojo Y ya finalmente para los maestros les van a estar dando este color dorado o naranja Creo que se podría decir junto con ello también para los que lleguen al rango de heroico les van a estar dando un icono Solo para los que lleguen al rango de heroico y junto con ello para los que lleguen al rango de maestro También les van a estar dando un icono Y menciono esto porque a diferencia de los que lleguen a diamante o ya sea platino a ellos no les van a estar dando Solo a los de rango heroico y junto con ellos a los de rango maestro como pueden visualizarlo Y junto con esto pues esta temporada número 20 nos va a estar trayendo una camiseta para personaje masculino Lamentablemente no va a estar aplicando para personaje femenino De hecho por ahí van a poder visualizar el diseño Tenemos la parte de la camiseta y junto con ello ahí muestra la temporada número 20 Para que ustedes lo tomen en cuenta de momento no les tengo información cual sería pues la próxima camiseta de la temporada número 21 Pero por aquí ya les paso a adelantar la información de la temporada número 20 Para que ustedes tomen en cuenta si realmente les gustó y si van a estar subiendo al rango heroico para poder obtenerla Y junto con ello recordarles que siempre duelo de escuadras no suelen implementar una arma dorada Y si amigos en este caso vamos a tener la M19-17 dorada que sus atributos oficiales para nuestra región de la tank Sería más 1 de rango, más 1 de cargador y menos 1 de precisión Por ahí van a poder visualizar el diseño Me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios que opinan acerca de esta recompensa de arma dorada De momento pues estas serían las únicas recompensas que vamos a tener por el reinicio de temporada Recordarles que el reinicio de temporada se va a estar realizando para el día 1 de agosto Y junto con ello para las personas que me pregunten si la nueva actualización estaría llegando junto con el reinicio de temporada No amigos lamentablemente vamos a tener una fecha completamente diferente Y ya más adelante yo les estaré mostrando esa información De momento no se los voy a estar spoileando Sin embargo junto con esto por aquí acabo de ingresar a mi cuenta principal Muchos de ustedes me estuvieron preguntando que paso con mi cuenta Pues aquí la tengo y de hecho me he recargado algunos diamantes para poder girarle al evento de la ruleta de tokens Que pues espero poder obtener el premio principal que sería este skin masculino La verdad en lo personal me gustó de hecho me estuve recargando algunos diamantes para poder girarle Vamos a darle 2 giros de 10 rápidamente por aquí Me gustaría que me hagan saber ustedes en los comentarios si realmente corrieron con suerte de poder obtener el traje principal O que fue lo que lograron conseguir en este evento De hecho a ver vamos a ver que hemos conseguido Bueno no hemos conseguido nada nuevo Nada bueno que diré Solo nos dieron puros tokens como pueden visualizarlo por ahí Sin embargo junto con ello vamos a darle un giro de Bueno un giro de más vamos a darle De 15 diamantes a ver si logramos conseguir algo bueno Y bueno creo que el evento va a ser Ok me acaban de dar uno de estos tokens celestes Como van a poder visualizarlo Ya tengo 3 de estos si no me estoy equivocando Efectivamente ahí los van a poder visualizar Creo que actualmente ya puedo reclamar el traje principal Ok necesito 5 tokens para poder reclamar el traje principal Así que vamos a darle un último giro de 10 A ver si logramos conseguirlo con este giro O si termino estafado Porque pues no pienso consumirle más diamantes a este evento Y nos acaban de dar más tokens Más tokens ok Cajas Tokens Tokens Y no amigos no corren Ok me dieron otro de color azul Pero ya me faltaría solo uno para poder conseguirlo Y de hecho vamos a poder visualizar esto por aquí A ver vamos a ver si ya podríamos estar canjeando Con los Ok no El traje principal solo se puede canjear Con unos tokens celestes Que de hecho Pues de momento no le voy a estar girando más Sin embargo pues voy a estar esperando Tal vez esté llegando un descuento más adelante Sin embargo pues esta sería toda la información Que les traigo el día de hoy Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like